¡Uh oh! Hola que tal a todos mi nombre es Crash y bueno esta ocasión les traigo un juego de los años noventas Tortugas Ninja para las Tortugas Ninja Tortugas en el tiempo para la versión arcade ya que salió por los años noventas estaba en su apogeo muchos muchos videojuegos realmente la mayoría muy padres realmente este juego llamó mucho la atención realmente porque es un juego de aventuras escogías a una de las cuatro famosísimas tortugas bueno y realmente como pueden escuchar uno de los puntos buenos es la música que tiene que le añadieron de hecho realmente el juego de las Tortugas siempre tiene buena música de hecho tiene buenos temas también el gameplay muy muy bueno un Oscar aquí realmente tiene factores que debieron mejorar por ejemplo el dash que añadieron el dash aquí tienes que dejar el botón presionado en una dirección para que pueda correr la Tortuga eso lo mejoraron en la versión de SNES donde tú lo podías modificar si tú quisieras que sea automático o lo hacías manual realmente hay otros factores que hay entre las dos versiones en este caso yo les voy a hablar de esta versión para arcade es la versión de dos jugadores en donde podías escoger una de las cuatro Tortugas a mi me tocó ver la arcade de cuatro joysticks en cada uno que cada joystick representaba una de las cuatro Tortugas tú llegabas le echabas tu ficha y bueno ya tienes a tu Tortuga cada Créito te daba dos vidas una de una de las ventajas bueno no era ventajas sino más bien reto el reto era terminarla con un solo Créito eso sí era un bastante bastante complicado más que nada por su dificultad que muchos yo creo que por eso no les da ganas de jugar ¿por qué? porque en realidad hay juegos que tienen su grado de dificultad y la verdad son los que los hacen su Game Ball 2 es lo que los hace sobresalir ¿no? bueno vamos a ver que nos ofrece este tipo de juegos esta es la versión de dos jugadores escogemos una de las Tortugas una de las cuatro Tortugas y bueno la historia pues es simplona el escritor Crank y el clan del pie se roban la estatua de la libertad entonces las Tortugas se lanzan en su búsqueda y como dice su apellido viajan en el tiempo para recuperarla viajan al pasado, al futuro también entonces bueno una de las hablando de las versiones que salió para el Super Nintendo y la versión Arcade es de que si hay diferencia y sea una buena adaptación ya lo voy a admitirlo pero no fiel fiel como debe ser yo creo que realmente por las limitantes del sistema para empezar para empezar la forma en que explotan los robots del pie el boot realmente el spike mini esta temporada es muy padre en realidad la versión del del Super Nintendo es como una bolita hacen una bolita y explotan así que me explotan los barriles aquí así explotan la versión de de desnes y aquí otra de las de las diferencias es la dificultad aquí los monos te rodean se tratan de rodearte para atacarte regularmente si es muy castroso porque salen más de 6, 3, 4 te rodean y te empiezan a pegar mientras estás pegando un monote te está pegando por atrás te agarra a ver eso es bien castros otra de las diferencias son los jefes en la versión de desnest añadieron más y más escenas aquí posiblemente no tiene ah hijo de tu puta madre se pegue pegue y el puto momento ahí es que 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 es que realmente varia por ejemplo a partir de la tercera escena aquí este cambia por ejemplo la versión de snes sale a rap kick un un jefe y aquí sale un de cabezones amarillos que no no recuerdo de la serie los años que viven la caricatura pero sí aquí aparecen como jefes y a partir de ahí empezamos a dejar en el tiempo la historia que hemos llegado a ver en la versión de snes en la versión de snes terminamos con rat king y viajamos y vamos al tecnodromo a pelear con un robot que controla destructor donde tenemos que aventar los robots es más fácil agarrar ahí por favor muy bonito y a partir de ahí empezamos a bajar en el tiempo y el jefe del del prehistórico pues es la versión de snes es una tortura prehistórica y no es la masa o la monstruo de masa que sale aquí en esta versión de arcade igual aquí bajamos a no sé no recuerdo si la versión de snes este viajamos a un tren que sale el cocodrillo pero bueno digo de ahí si hay gran diferencia entre las nuevas versiones pero también otras como mueren los jefes por ejemplo aquí va a estar el stockmac se retuerce se seca como un insecto como lo que es y en la versión de snes se va hacia la orilla explota y cae si hay bastante diferencia y bueno amigos si tiene curiosidad o les interesa prueben este juego realmente no les muestro esto les muestro una guía o como se juega realmente es para recordar los buenos juegos que había en aquella época bastante bastante buenos estaban mucho apogeo mas que nada las arcades tuve lo afortunado de vivir esa el estado en ese tiempo me tocó muchos lanzamientos por ejemplo mortal kombat maravill maravill capcom 2 snk vs no la que era entonces era capcom vs snk en el enemy fighting en fin varias cosas entonces voy a tener varios varios de sus tipos obviamente ya hayan sus versiones para consolas porque de hecho las versiones así fieles fieles están para un cast bueno aquí que conseguimos ah porque me salieron tres pv no chico pero bueno pero bueno viva aquí es viva los que se dan estos son los voy a atacar voy a rodear te atacaré por atrás na hijo de tu puta madre resueltame pero bueno esto es lo que me encanta de este juego tiene su dificultad y que no ah hijo este es un botón vale la pena el chiste es disfrutar les digo talla todo eso que antes ni se podía pero digo a los que quieran que se interese echen los juegos vamos a revisar este tipo de juegos y aquí tiene movimientos muy buenos es el que me caga ese es el que me caga no se porque quiero hacer eso quiero hacer esa pinche patata quiero hacer esa y aquí también aquí lo era bien más vicioso que no es antes había manera de trabarlos dejarlos salir y ahí los acabamos si tienen la versión de SNES también prévenla y comparen ustedes mismos chequenla para que se vea media diferencia la historia si no cambia mucho pero si los jefes y las épocas en las que juegamos si varian muchas tienen una reservita estos juegos los deberían de sacar otra vez en consolas virtuales cabe la pena para que no puedan revisar las nuevas generaciones o no eso es todo de mi parte voy a seguir trayendo más juegos de este tipo de hecho no solo de de arcades sino también de consolas de de nintendo y bueno nos vemos todo volviendo en el siguiente en el siguiente video le digo chino y revisada y bueno mi nombre es Crash esto es para Gamecast para ustedes bueno visitenos hasta pronto